No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera que es la verdad La mayoría de las veces solo da soledad No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera que es la verdad La mayoría de las veces solo da soledad Pero qué felicidad Haberte conocido no parece verdad Pero qué felicidad Esos poquitos días escapar la realidad No creo que haya sido casualidad No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzarán en la mitad De esta carretera que es la verdad La mayoría de las veces solo da soledad No creo que haya sido casualidad 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 Esos poquitos días escapar la realidad Se hagan que aceptar la verdad No creo que haya sido casualidad No creo que haya sido casualidad Que haya sido casualidad No creo que haya sido casualidad Gracias por ver el video.